La semana pasada se reunió usted con el general Faitón Blanco, llegaron a algún acuerdo, ¿cómo fue la reunión? No, no, no hemos tenido ninguna reunión. ¿Con la federación, sí? Un encuentro en la Ciudad de México. Muy bien, muy buena reunión. La Ciudad de México, pues muy provechosa, tenemos que comprobar algunas necesidades. ¿Y el día de hoy acerca de la... ...el acuerdo de acuerdo llegaron ese día en la Ciudad de México. Acuerdos provechosos para la ciudad. ¿Y el día de hoy, en cuanto a la sesión que usted va a encabezar el día de hoy, qué es lo que se va a abordar? Vamos a tratar temas de transparencia, de temas anticorrupción y otros temas. Alcalde, el día viernes estuvo en un evento con el gobernador, ¿no hubo ningún diálogo, no hubo ningún acercamiento con él? No, más que el saludo cordial, eso es lo uno. ¿Y el jueves con qué autoridades se reunió? Sí, autoridades, a final de cuentas, autoridades que a final de cuentas van a ser provechosas esas relaciones para Cuernavaca. ¿Y qué temas? ¿Seguridad o CFE? Temas, seguramente para Cuernavaca, en esta ocasión. Me estoy limitando mucho, saben perfectamente que están atacando. Ustedes lo ven, no voy a contestar ninguno de los ataques, vamos a ponernos a trabajar, a separar el logro. ¿Para salir de las deudas? ¿Para salir de las deudas que tiene el juicio? Para atender las necesidades que tiene el juicio. ¿Y en materia de transparencia, qué se está haciendo para no entrar en el juego de quienes hoy dicen los ataques? Mira, lo que estamos haciendo es abrir las puertas de las cuentas, que la sociedad reciba directamente el beneficio. Eso es lo que hemos estado viendo, atendiendo, que podamos comprobar si no hubo un problema. Los gastos, pasta de roscas de reyes. No tengo ningún problema.